Un sargento del Ejército Nacional identificado como Ronald Palacio Álvarez fue baleado mientras se movilizaba a bordo de un vehículo en compañía de otro uniformado cuando transitaban la trocha de altos de pimiento en Valledupar. Sujetos armados a bordo de seis motocicletas dispararon contra el vehículo e impactaron a uno de los uniformados quienes reaccionaron disparando contra los agresores con una de las armas de dotación logrando herir a uno de los agresores. En una clínica de Valledupar permanece estable Ronald Palacio Álvarez, sargento del Ejército Nacional que fue atacado mientras se transportaba en un vehículo en compañía de otro militar cuando se desplazaban por la trocha altos de pimiento en Valledupar. Se conoció que los uniformados circulaban en dicho sector cuando fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en seis motocicletas. Una de las víctimas, al percatarse de la situación, reaccionó disparándole con su arma de dotación a los agresores logrando impactar a uno de los delincuentes quienes se dieron a la huida sin dejar rastros de su paradero.